¡Aquí tenemos que hacer algo para que nos deje hablar! ¡Conmigo! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Aquí milonáticos que quieren ser actores! ¡Qué barbaridad! Han estado tratando de imitar y todo lo demás, pero... ¿Me permiten presentárselos a ustedes? A ver, vengan. Ya, ya, ya la metiche de Petra, pues ya la conocí. Petra, es mi sirvienta, mi gata, mi famulla, la que se mete con... No, no, se mete con mis invitados para atenderlos, ¿verdad? Pase usted como si estuvieran... Este muchachito de falsos movimientos telúricos, es mi jardinero. ¡Hijo de la madre! Y aquí este, mi chofer de lujo, Jaimón. Jaime, por favor. Me gusta más, Jaimón. Mis artillitas te dan. ¡Excelente, excelente! Por favor, si después hablan, sí, sí, sí. No hay campo para ustedes en ninguna obra. Adiós, bye. Jaimón, prepare el limusín porque hay que llevarlos ahorita al teatro. Al teatro Orphium. ¿Está listo el limusín? Si hay mucho tráfico, se tome, por favor, el helicóptero. Sí, sí, me lo llevo. ¿Tenemos helicóptero? Es en el centro de Los Ángeles. Perfecto. ¿Tiene gasolina y helicóptero? Ya está listo. Hay que mandar a hacer el helicuerto porque no hay ahí en el centro. Es más, se para usted ahí en el cruce de las dos esquinas, ahí para el helicóptero. ¿Cómo lo sé? Adiós. Un placer. Bye. El teatro Orphium está precisamente en el 842, sur Broadway, entre la calle 8 y 9 en el full centro de Los Ángeles. Es un teatro precioso. Sí, sí, lo conozco precioso. Viernes, sábado y domingo, hoy es viernes, hoy es viernes. Bueno, ¿qué estaba yo queriendo preguntar? Ah, bueno, ¿de dónde son ustedes? ¿De dónde eres tú? A ver. Yo de la capital de México. ¿Qué poco es? ¿Chinaldo, don Alberto Chilano? ¿Qué poco es? Dígese nomás. Sin embargo, su esposa, paisana de Zacatecas. De Zacatecas. Y para mayor satisfacción mía, vivió en mi pueblo Atlantenango, Zacatecas. Sí, que hace un año vivía allá. Sí, sí. Pueblo burrero, pero qué cariñosos son ahí. Sí. No, todos los debíamos. Somos, somos gente bonita. Entonces, tiene muchos años que no van. Sí, yo soy de Juchipila, Zacatecas. ¿Ah, sí? Roberto dice que Juchipila y Falfurrias, Texas, no existen en el mapa, ¿eh? Falfurrias. Pero ya mucha gente de aquí lo desmitió. Ah, perfecto. Para que vean. No, y ahora yo soy de Juchipila. En Juchipila ya tenemos ya luz eléctrica, ya hay bicicletas. Sí. Ya pusieron el agua potable. Todo ya, 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 ya nos empavimentaron las calles. Eso. Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Va a continuar con alguna otra serie? Quisiera que algunos de los, algunos de los que se fueron regresaran. Ok, ¿qué planes, qué planes? Es malo regresar al pasado. El pasado es muy bonito como recuerdo, como un siglo que se cumplió, pero hay que seguir con cosas nuevas. Para nosotros esto es lo nuevo, la obra. La obra del teatro, 11 y 12, ha roto todos los récords que existían en la historia del teatro en México. Seis años y medio de temporada consecutiva de estreno, 2650 y tantas representaciones, el récord de entradas en todas las ciudades donde se ha presentado en la República Mexicana. Entonces es lo bonito, lo actual, lo presente y el futuro se sigue llamando 11 y 12. Vamos a seguir con la obra. Fácil dos años más. Nos faltan muchos lugares por visitar de gira. Y el DF que sigue la temporada, robándole tiempo al DF. Sí, seguimos ahí en el DF, pero también ya se están haciendo los arreglos necesarios porque nos quieren llevar a Argentina, a Chile, a Colombia, a Puerto Rico, a Costa Rica. Entonces vamos a seguir con eso. No, y además es muy bonito recordar todo eso. Yo me divierto viendo las series viejas igual que los demás. Se me olvida que soy yo, pero sí es parte de nuestro pasado y no se ve de una aferrada al pasado. Ahorita que los estoy viendo platicar y escuchando, me he estado figurando todos los personajes que han hecho el cero, Roberto. Y luego los tubos que se ponían Florinda para salir allí a pelear con Kiko. Qué maravilla de programa, de veras, yo sentadito viendo todo cuando podía y todavía, pues creo que sigue pasando, ¿no? Sí, en muchas partes del mundo. En muchas partes sigue pasando. ¿Qué consejo le pudieran dar ustedes? Pues hay esos estudiantes que están interesados en seguir esta carrera artística, especialmente la comedia. Y ustedes que son unos excelentes comediantes. ¿Qué consejo les podría dar? Yo diría la paciencia, que fue lo que tú y yo. Sí. La paciencia, no. A veces las circunstancias no hacen factible un ascenso o un colocarse en algo inmediatamente, pero siempre se llega a la oportunidad cuando se pone mucha voluntad. Este camino es así, va uno subiendo, de repente se cae y hay que volver acá otra vez. Volverá a empezar a subir. Y otra vez a subir. Sin perder el entusiasmo, porque además la comedia es algo muy especial. Requiere de un gran entusiasmo. Uno tiene que comunicar ese toque mágico de la alegría, de la risa. Y si no lo lleva uno dentro es muy difícil. Y a veces la lucha es muy fuerte porque es muy difícil tener entusiasmo cuando no se tiene trabajo. Pero hay que intentarlo. Pues miren, déjenme le diga una cosa con todo el corazón. Que le han dado un especial toque a este programa número 100. Y a mí una satisfacción. ¡Ay, es el programa número 100! ¡Felicidades! Y particularmente ha sido una gran satisfacción para mí en mi carrera el haber tenido en mi programa a dos excelentes actores, a dos estrellas. No, muchísimas gracias por venir aquí. Bueno, pues... Pero de más felicidades. Yo pensé que ya había pasado. No, no, no. Este es el número 100. El número 100. Así de que... No, no, no. Es más, este... Con la venida de ustedes ha sido más que suficiente. Y qué bueno que tocó, que han venido los ángeles y le dieron esta lucidez al programa. ¡Ay, pues muchísimas gracias! Muchas gracias y si no pasa otra cosa, yo voy a estar este viernes e invitamos a toda la gente que le gusta leír, que vayan a ver la obra 11 y 12. Se van a divertir mucho. Los protagonistas están con nosotros y otros artistas más. Entonces, apoyemos el teatro. Hagamos que vengan más y más actores a Los Ángeles para que continuemos. ¿Les parece bien? Gracias. Gracias. Gracias.